Hola gamers, espero que estén muy bien y sean bienvenidos a una nueva video de reacción Chicos, después de dos semanas nos vamos a la video de reacción con un video llamado Viña 2008, Estefan Kramer, Ricardo Anjona Así que disculpen la calidad de la reacción ya que el video salió hace 14 años Y la calidad es muy baja, así que chicos Antes de iniciar con el video te invito a que le des tu like, te suscribas, activas esta campanita Así que sin más nada que decir, empecemos con el video Bueno chicos, estamos aquí a la video de reacción, así que vamos a video reaccionar Estaba bastante nervioso allá atrás Me temblaban las piernas Las tres Las tres veces que he estado acá Y esta canción se la quiero dedicar a una mujer que me enseñó muchísimas cosas Me enseñó que uno más uno es un excelente cereal para comenzar el día Y las mujeres se reúnen en células de sí Se toma un café Se fuma un cigarrito Y comienzan a hablar de su tema favorito, mal de nosotros Pero difícil le va a hacer a ustedes las mujeres Encontrarse con un personaje Que se pueda plantar justo enfrente Verlas a los ojos y decirles Te conozco Desde el pelo Hasta la punta de los pies Sé que roncas por las noches Y que duermes Sé que dices que tienes Él está haciendo Como te digo Una imitación a Ricardo Anjona Creo yo Yo no conozco a Ricardo Anjona Pero como él es un imitador Creo que es Dime si él te conoce la mitad Dime si él te ama la mitad De lo que me amaste loco Que dejaste libertad Muchísimas gracias La siguiente canción Que estoy interpretando al maestro Se llama Señora de Cuatro Décadas ¿La conocen? ¿Hay señora de cuatro décadas acá? La voy a cantar igual Esta canción La compuse hace cuánto maestro? Hace 20 años atrás Por lo tanto Esa señora hoy Tiene más de 60 Ya no nos vemos tanto Es víctima de la gravedad Señora de las cuatro décadas Y pisadas de fuego al andar Su figura ya no es la de los kings Pero el tiempo no sabe marchitar Ese tú que es sensual Y esa fuerza volcánica de su mirar Señora Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor ¿Por qué no? Porque no te lo sé Al hacer el amor Siente las mismas cosquillas Que si te hacen mucho más de 20 No te lo sé No te lo sé No te lo así de repente No te lo sé No te lo sé No te lo sé No te lo sé Que se veía más flat Pero era lo mismo Es un duro Vamos a seguir reaccionando a ese tigre Con un sicario Así que bueno chicos Si les ha gustado el video No olviden suscribirse Activar la campanita Para que YouTube les notifique De todos los videos que suba Adiós ¡Suscríbete al canal!